La jornada electoral de este domingo 4 de junio se desarrolló tanto en Coahuila como en el Estado de México. Allá, en el principal bastión del PRI, lo que era el principal bastión del PRI, pues hubo un triunfo bastante importante de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, donde Delfina Gómez Álvarez superó a Alejandra del Moral. Luego de 94 años de que el PRI gobernara el Estado de México, Delfina Gómez de Morena le arrebató el poder, o al menos así lo demuestran las cifras del conteo rápido que perfilan ya su triunfo después de las preferencias demostradas en las urnas. Por su parte, Alejandra del Moral, representante de la Alianza Va por México, que englobó al PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, registró entre 43 y 45 por ciento de la votación mexiquense contra un 52.44 por ciento que logró Delfina Gómez Álvarez. Aproximadamente 3 millones 239 mil 61 personas votaron por la candidata de Morena, PT y Partido Verde, contra 2 millones 725 mil 976, que es el 44 por ciento y que es lo que está computado hasta el momento en los resultados del PREP. Así, el Estado de México, considerado como la joya de la corona por ser el bastión electoral del tricolor y es la casa del llamado grupo Atlaco Mulco, identificado como una red de liderazgos locales y nacionales con altos niveles de influencia, poder político y también económico, habría caído en manos de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 60 años, Delfina Gómez, maestra de escuela primaria, graduada de la licenciatura en educación con maestría, fue alcaldesa de su natal Texcoco y además de diputada federal y senadora, virtualmente se convertirá en la primera gobernadora electa del Estado de México y también la primera en no pertenecer al Partido Revolucionario Institucional. En 2007, quedó a sólo tres puntos de distancia en la contienda por la gobernatura frente al periodista Alfredo Dermaso, siendo cobijada por el presidente y designada secretaria de Educación Pública en relevo de Esteban Moctezuma. Entre sus escándalos, que poco le afectaron en su imagen durante la campaña electoral, fue acusada de que cuando fue alcaldesa, cobró diezmos a los trabajadores municipales. Tras gobernar a los texcocanos durante 24 años, el llamado grupo Texcoco controlará la entidad más codiciada del país, el Estado de México. La alianza política que comenzó entre Eugenio Martínez y Horacio Duarte en 1986 en un mediano municipio del oriente del Estado de México, 37 años después, logra la gobernatura por primera vez, la gobernatura del Estado de México para el movimiento de regeneración nacional morena.